En los próximos días, la superintendencia de notariado y registro decidirá la suerte que correrá el complejo hospitalario San Juan de Dios. La administración distrital espera darle continuación al proyecto de su reapertura. Pues muy pendientes, porque de esa decisión depende que no continuemos adelante con este proyecto de salud, que no continuemos adelante con la posibilidad de darle una vivienda digna a las personas que allí viven, con la posibilidad de cerrar también el jardín infantil, donde la decisión sea un análisis de un folio del siglo anterior. Por esa razón estamos esperando que se tome esa decisión para continuar adelante con todo.